Hola de nuevo a todos, en este video vamos a hablar acerca del trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, importante no confundir porque en videos anteriores vimos el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que ahora el coeficiente de x cuadrado es un número que es diferente de 1 y esto hace más complicadas las cosas, bueno, vamos a ver que realmente no todo lo que hemos aprendido hasta ahora van a ser herramientas suficientes para poder abordar este caso todavía más general y más interesante Primero vamos a factorizar este polinomio y a simple vista uno puede ver que con las herramientas que tenemos hasta ahora no es posible aparentemente factorizarlo Entonces tenemos aquí nuestro polinomio y observamos este primer término 2 ¿Y qué vamos a hacer con él? Bueno, vamos a multiplicar todo este polinomio por 2 y para no hacer ningún cambio, para que todo quede bien, dividimos o sea que tenemos esto Ahora hacemos aquí distributiva y obtenemos este resultado y observemos lo siguiente, este primer término aquí de x cuadrado vamos a escribirlo de la siguiente manera y no sé si todavía se ve el patrón pero si cambiamos estos 2x por una cara feliz vamos a obtener este resultado de aquí que parece un polinomio de la forma cara al cuadrado más cara menos 2 y este sí que lo debemos factorizar ¿verdad? Entonces aíslemos ese polinomio y ¿cómo le hacemos? Dos factores, observamos el primer signo que es más, multiplicamos más por menos da menos y vamos a descomponer el último número entonces 2, mitad de 2, 1, bien sencillo y ahora dos números que multiplicados nos den 2 y restados nos den 1 que es el término que está aquí bueno pues esos son 2 y menos 1 ¿verdad? y listo, ya tenemos nuestros dos números y ahora vamos a retomar esto es lo que tenemos hasta ahora pero nuestras caras felices eran 2x reemplazamos de vuelta y nos queda este polinomio de aquí ahora en este factor vamos a factorizar factor común 2 porque tenemos factor común nos queda lo siguiente ahora simplificamos el 2 y finalmente hemos factorizado nuestro polinomio inicial sencillo ¿verdad? vamos con el siguiente ejemplo tenemos ese 5x cuadrado más 7x más 2 así que nos fijamos en el primer término multiplicamos por 5 y dividimos por 5 hacemos distributiva arreglamos este primer término que acompaña x cuadrado para que nos quede de esta forma noten que cuando hicimos la distributiva no multiplicamos el 7 por 5 para que nos diera 35 sino que dejamos el 5x ahí convenientemente porque precisamente va a coincidir con nuestro término al cuadrado y ahora nos queda este polinomio 5x que está aquí y abrimos nuestros dos factores el primer signo que es más multiplicamos con el otro nos da más y ahora sí descomponemos el último 10 mitad de 10 es 5 5 es primo así que eso lo podemos sacar de quinta y volvemos a 1 y ahora dos números que multiplicados nos den 10 y sumados nos den 7 bueno 5 y 2 exactamente los que tenemos aquí volvemos a nuestro problema del inicio que es esto de aquí dividido entre 5 de este primer término factorizamos el 5 nos queda esto de aquí simplificamos el 5 y llegamos a nuestra factorización deseada como pudiste ver simplemente es una aplicación más de las herramientas y aunque este es un caso más general que podría ser más complicado con lo que conocemos hasta ahora se puede abordar con toda tranquilidad tienes estos ejercicios como desafío y en particular el último que puede parecer más desafiante pero es simplemente notar que ese n de aquí es un entero que se puede escribir como el producto de dos primos y a partir de eso es simplemente aplicar todo lo que acabamos de ver espero que este video te haya servido y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto